En este momento lo que tenemos es una gran preocupación porque le cae a la universidad la potestad, digamos, de tener que decidir sobre algo, un problema que le es ajeno. En realidad es un problema que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología con un grupo de doctores profesionales. La solución que proponen nos parece totalmente injusta, por un lado, para los investigadores, ya que ellos postularon y fueron evaluados como investigadores y ahora lo que se les ofrece es un cargo docente. En este cargo docente tiene otro tipo de exigencia en la universidad y es un cargo que no es la base de la carrera docente, con lo cual es una situación que también vulnera el convenio colectivo de trabajo y la carrera docente. ¿Esto también genera dificultades en la carrera docente al incorporarlos como docentes mediante este programa? Sí, dado que, por lo menos en el texto que hay actualmente del contrato de programa, expresa que es la universidad la que tiene luego de los dos años de interinato, que hacerse cargo de concursarlos, incorporarlos como efectivos sin disminuir las dedicaciones exclusivas que hay a la fecha. Esto está pensado para ellos, pero no piensa que nosotros tenemos muchos docentes postergados que son ayudantes de primera desde hace muchísimos años y no pueden acceder a un CAE porque no hay puntos genuinos para cubrir ese cargo. Entonces, hacia ese grupo de docentes termina siendo una situación injusta. Por algo que es totalmente, como repito, totalmente ajeno a todo como se ha ido dando la situación.